Bueno, ya veníamos gestionándola hace más de seis meses. Nosotros en este momento tenemos dos unidades, tres unidades, dos que están en muy buen estado y una que no, que se usa justamente para hacer más que todo traslados a Córdoba, pero de materia prima, que se usa más que todo como, digamos, como algo de comisionista, no para trasladar pacientes. Así que si nos traen esta ambulancia, que teóricamente ya está preparada y llegaría el jueves con la presencia del ministro, tendríamos una muy buena flota con una ambulancia nueva de alta complejidad y dos en muy buen estado. ¿Esto hay que contratar más personal para este tipo de servicios o con el que tienen ya les basta? No, porque no cambie el número. Lo que cambia es la calidad. Obviamente entregaríamos la que está en un estado de más uso y nos quedaríamos con la nueva y las dos que están en muy buen estado. De esta forma tendríamos por lo menos por cinco años una buena flota de ambulancias de alta complejidad que no nos traería ningún imprevisto, que es lo que más nos preocupa cuando tenemos un paciente en viaje y pueda tener algún desperfecto mecánico. Bueno, el tan esperado centro de rehabilitación ya tiene su puntapié inicial, ¿verdad? Ya a partir de la semana pasada empezaron con el movimiento de tierra, ya están marcando. Así que si todo va bien y no entorpece la cuestión climática, calculamos que en cinco o seis meses ya estaría terminado. Estuvimos hablando con el arquitecto Javier Avalle que puso mucho también de su capacidad técnica para poder hacerlo, ¿no? Y es como un enamorado de la obra, le encanta la obra. Bueno, él sí empezó desde el inicio a hablar con nosotros. Obviamente tuvimos reuniones con la subsecretaría de discapacidad de la provincia que nos acompañó y él también está en permanente contacto con el arquitecto porque sabemos que este tipo de centro tiene muchas adecuaciones para la accesibilidad de los pacientes que tienen que ser atendidos. Así que estuvo muy comprometido desde el inicio, fue él el que diseñó el proyecto y después con las aprobaciones de los arquitectos especialistas en discapacidad que tenemos en la provincia, adecuaron el proyecto a nuestro hospital. Bueno, nos decían entonces que está comprometida la presencia del ministro Cardoso. El jueves, teóricamente, a las 11 de la mañana, si no hay un cambio de agenda, vendría a nuestro hospital. Más allá de la ambulancia y lo que ya comentábamos, ¿alguna otra actividad que destaque anteriormente del ministro aquí en Marcos Juárez? Obviamente el recorrido de las instalaciones, tenemos para hacer reclamos de reposición de cargos de personal. Nosotros desde que estamos ahora en la gestión ya tenemos 29 personas menos en el hospital, con más prestaciones. Eso también, obviamente, no es que nos guste tener menos gente porque es menos mano de obra, pero hace que sea más eficiente el trabajo del hospital. También eso tiene que ver con la tecnología que aplicamos, como la digitalización. Y en la mayoría de los casos son agentes administrativos profesionales. Por el contrario, tuvimos un aumento y ahora necesitamos reponer los cargos que por jubilaciones o por renuncias o en el caso específico de que nosotros hayamos tenido que bajar el contrato de algún profesional, necesitamos la reposición de esos cargos. Así que también vamos a abordar ese tema. Y bueno, hay un instrumental también que tenemos que pedir. Bueno, son todas cuestiones de agenda. que si bien el hospital está funcionando y no es algo sumamente urgente, lo necesitamos como una proyección mínimo para los próximos 12 meses de gestión en el hospital. Bueno, ya que está Lorena aquí, le queremos preguntar cómo avanzó el tema pediátrico. Porque en algún momento, Lorena, fue muy preocupante. La provincia y las reuniones que hicieron con ustedes trataron de darle solución, al menos tratando de hacer paliativos para que no sea tan grave. ¿Cómo está funcionando el servicio hoy? Bueno, al momento nosotros tenemos un número de internados bastante importante aquí en nuestro hospital, sostenido. Estamos haciendo la parte de refuerzo del consultorio externo de la mañana durante el transcurso de la tarde también en la guardia del hospital. Aparte, la clínica de pediatría está funcionando, atendiendo la demanda y la internación. Y toda la parte de los eventos quirúrgicos pediátricos que son requeridos de resolver por la parte de cirugía pediátrica exclusivamente. Están, bueno, obviamente dándonos el apoyo desde la clínica de pediatría a la provincia. Con lo cual, bueno, nos hemos ahorrado, por así decir, la derivación de esos pacientes a localidades fuera de Marcos Juárez. Y, bueno, el caso es resuelto por un cirujano pediátrico también. Con lo cual, bueno, hemos logrado una armonía en el trabajo, siempre en pos del beneficio de los usuarios del sistema de salud. Bueno, se habían jubilado dos profesionales y solamente había ingresado una. ¿Pudieron completar el servicio? Momentariamente el servicio está funcionando de manera normal. Y, bueno, también, como mencionaba Eduardo anteriormente, es uno de los pendientes, la baja de personal para conversar con la visita del Ministro de Salud a nuestra institución. ¡Gracias!